sobre la tablita que tenemos o si no la tienen ahí a la mano pues toman nota y después la diligencia ¿si me entienden? entonces básicamente lo que vamos a ver es lo siguiente voy a compartir la pantalla voy a compartir la pantalla para que veamos el plano y veamos y veamos el cuadro de Excel de Excel que tenemos ahí pero lo primero es el planito ok entonces vamos a partir de lo siguiente ¿ya están viendo el planito? si señor si señor bueno entonces esto básicamente es una vivienda de dos pisos que está conformada por los siguientes espacios entonces hay un acceso hay una sala una escalera a la izquierda que conduce al segundo piso un baño un baño en el primer piso un comedorcito frente a la cocina una alcobita y sale directo a un patio de ropas entonces en el segundo piso vamos a llegar a a una a una sala de televisión el baño va a ser igual que el del primer piso y al fondo va a tener la alcoba y lo que era la cocina se volvió un estudio básicamente eso es como la distribución de digamos de la de esa vivienda de dos pisitos ok entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? con base en el arquitectónico y en el tema de la cubierta que tenemos acá la cubierta la cubierta solamente está desde el eje A hasta el eje L del eje A al L y del 1 al 6 entonces básicamente 1 al 7 perdón es lo que tenemos nosotros realmente construido entonces con base en eso nosotros lo que vamos a trabajar es es en esta en estos planos donde aparecen la longitud de muros confinados tanto en primer piso como en segundo piso y hago la salvedad es acá es importante que que nosotros tengamos en cuenta que ahorita vamos a calcular la longitud de muros en el sentido longitudinal y transversal pero que esa longitud de muros transversales ojalá sea muy parecida a la longitud de muros longitudinales eso es como un principio que que tiene la norma sismo resistente independiente que nos exija menos pues vamos a tener que podemos colocar más no importa lo importante es no colocar menos de lo que nos exige la norma ok entonces basados en eso pues nosotros tenemos acá eh unos muros eh referenciados y acotados eh en el sentido transversal tenemos el muro tipo 1 esto indica que es el tipo el muro tipo 1 pero que en esta en este orden de ideas el muro es doble es doble vean en el transversal y sencillo en el sentido eh longitudinal entonces cuando yo calcule la longitud de este muro tipo 1 yo les decía a ustedes la longitud del muro tipo 1 va de columneta a columneta es decir desde esta esquina a esta esquina ¿correcto? y para el sentido longitudinal coge la misma esquina de abajo no desde acá sino desde la parte de abajo hasta hasta el remate del muro siempre va a ser lo mismo en este caso vamos al eje 2 al muro 2 el muro 2 es un muro doble de punto 98 por 2 que ustedes ya ahorita lo vamos a sacar punto 98 por 2 que porque es doble pero en el caso del muro tipo 11 que es este la longitud es de un metro porque cogemos la misma columna y tendríamos un metro en el 1 en el 11 y punto 98 por 2 en el tipo 2 ¿ok? ¿estamos claros hasta ahí? entonces sobre este eje A mire sobre este eje A vamos a tener el muro 1 y el muro 2 sobre el eje E vamos a tener el muro 3 que también es doble sobre el muro F tenemos el muro 4 que tiene 3.23 si quieren más tomando nota de eso por favor para que me ayuden ahorita el muro el muro 4 tiene 3.23 como es doble va a ser por 2 ¿listo? entonces el muro 5 va a tener en el eje F una longitud igual que el muro 4 de 3.23 por 2 es decir que son 6.46 ahorita lo vamos a sacar por Excel el muro 6 va a estar sobre el eje J va a tener una longitud de .88 por 2 porque es doble y tiene esa característica está sobre el eje J Arqui ¿podríamos decir que los muros transversales son dobles y los longitudinales son sencillos? sí señor sí señor sí correcto sí entonces ahorita vamos a calcular la longitud pero vamos a calcular lo que exige la norma en el sentido transversal y lo que exige la norma en el sentido longitudinal ya vamos al cuadro estoy explicándoles más o menos es la lectura de este plano para que cuando lo pasemos a nuestro Excel entendamos qué es lo que estamos haciendo sobre el eje L tenemos el muro 7 y 8 7 y 8 sobre el eje L con las longitudes correspondientes esas longitudes acuerden van de columna a columna de columna a columna y cuando el muro es transversal entonces vamos a coger nuevamente la columna por favor mire la longitud del muro tipo 13 ok por favor no vayamos a cometer el error de venirnos desde acá porque ya ah es que ya como contabilizamos esto entonces ahora vamos a arrancar desde acá no tenemos que arrancar siempre y así lo así lo dice la norma simoresistente vamos de columna a columna ok entonces en el sentido transversal ¿cuántos tipos de muros tenemos? 8 y ya arrancamos en el tipo 9 en el sentido longitudinal que es este muro que tiene una longitud de 9 79 que va a ser desde este punto a este punto es decir de A a L es el tipo 9 el tipo 9 el tipo 10 está por acá de 1 96 sencillo el tipo 11 ya lo dijimos que era de un metro el tipo 12 de 95 el tipo 13 de 308 y el tipo 14 de 9 79 otra vez ok listo esto se va a repetir en el segundo piso o sea que lo que calculemos acá básicamente lo vamos a replicar en el segundo piso porque son las mismas longitudes y los mismos tipos de muros acuerden que hay algo importante en los muros confinados es tratar de darle continuidad a los muros tanto del primer piso como del segundo piso ok entonces está claro hasta ahí por favor con respecto a la longitud de los muros ok bueno Arki este 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 documento lo puede enviar el de el de AutoCAD si 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 o sea igual yo ahorita le voy a dejar un tallercito con unos planos similares a este para que ustedes hagan el tallercito listo vale pero quiero que lo entiendan o sea no se los quise enviar para que no no se distrajeran y eso sino que no igual no se lo puedo enviar tranquilo no se preocupe por eso para que tenga la guía listo pero me interesa es que entienda qué es lo que está diciendo este plano porque este plano independiente del arquitectónico hay que hacerlo vea estos muros estructurales confinados y acuerden que todos los muros confinados deben estar achurados vea este muro por lo menos no está achurado porque acá no hay nada porque acá es el paso de la escalera un ejemplo si me entienden es una barandita que por acá pasa la escalera entonces los muros que no estén achurados es porque no están confinados pero acá digamos que todos estos muros están confinados miren los del patio los del patio ¿por qué no están confinados? porque no tienen continuidad con el segundo piso este murito es apenas de dos metros ¿ok? a pesar de que tiene columnas pero no tiene la altura para el segundo piso ni nada de eso entonces no están confinados solamente vamos a confinar hasta hasta el eje L bueno entonces vámonos con nuestro formatico entonces nuestro formatico nos va a decir lo siguiente si nosotros recordamos recordamos nuestra fórmula nuestra fórmula de 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 la NSR10 título E habíamos dicho que la longitud de los muros ya están viendo la el el pdf de la norma sí señor entonces lo primero que tenemos que cumplir es con esta longitud mínima por favor ya lo habíamos explicado ¿cierto? si la habíamos explicado Alirio si la habíamos explicado si la habíamos explicado Angélica pues para serle sincero arquitecto no me acuerdo pero pues asumo que usted la o sea usted la explicó así como para encimita pero usted dijo que le vamos a ver más a profundo claro entonces bueno exacto entonces volvemos otra vez vamos a echarle una repasadita vamos a aplicar esta fórmula longitud mínima de muros confinados en cada sentido en cada una de las direcciones ojo cuando dice cada una de las direcciones estamos hablando de longitudinal y transversal ¿ok? ¿listo? entonces la longitud mínima va a ser LMN que significa longitud mínima de muros estructurales en cada dirección en metros LMO dijimos que como íbamos a trabajar en Villavicencio lo íbamos a sacar de esta tabla E36 donde en Villavicencio el A suba es de 0.35 por lo tanto el valor el valor de MO es igual a 30 ojo tomen nota eso si el valor de la suba es de 0.35 el MO es igual a 30 si el valor de la suba es de 0.25 el valor de MO es 21 eso depende de la zona donde esté ubicado el proyecto ¿ok? ¿listo? entonces por favor tengamos presente eso ¿listo? entonces ese es el valor de MO que aparece acá en esto el AP es el área para el caso del primer piso vamos a poner el área de la placa más la cubierta área de placa más cubierta y T y T va a ser el espesor nominal del muro acuerden acuerden que el espesor nominal del muro para el caso de Villavicencio acá lo teníamos en esta tablita como son dos pisos íbamos a trabajar con el bloque número 5 ¿cuánto tiene el bloque número 5 de ancho nominal? 12 centímetros 12 centímetros o sea 120 milímetros entonces por favor acá dice espesores mínimos mínimos cuando me dice mínimo yo no puedo trabajar con uno acá de 100 milímetros debe ser igual o superior a este entonces para nuestro caso vamos a trabajar esos dos niveles el primero y el segundo piso en zona de alta sismicidad como son dos pisos vamos a trabajar con 120 ¿ok? 120 milímetros es decir 12 centímetros ¿ok? por favor entonces eso eso es lo que yo voy a aplicar en la fórmula 120 milímetros para ambos pisos independiente que aquí me pida 100 y acá me pida 110 voy a trabajar con bloque número 5 ¿listo? entonces ya tenemos los tres datos de la fórmula MO que es 30 AP que es el área y T que es el espesor de la derecha ¿está claro hasta ahí? por favor sí señor bueno entonces nos vamos para nos vamos para el planito el planito ¿qué nos dice? que el área de la placa de entrepiso esta área de la placa de entrepiso es igual es igual a este ancho por esta longitud menos el vacío de la escalera ya lo tengo calculado ¿sí? para que nos rinda ya lo tengo calculado ahorita les voy a decir cuánto es el área de la placa total o sea el área del segundo piso menos el área de la escalera el vacío es la placa de entrepiso más el área de la cubierta para este caso ¿ok? el área de la cubierta o sea toda esta área ¿listo? entonces si nosotros nos vamos a la tablita Excel entonces yo tengo acá los siguientes datos entonces la voy a agrandar un poquito para que la vean mejor entonces el área del primer piso tiene un área de 48.92 metros cuadrados y el área de la cubierta el área para el segundo piso es de 44.27 entonces ¿qué quiere decir eso? quiere decir que vamos a utilizar para el primer piso 93.19 y para el segundo piso 44.27 ¿listo? ¿estamos? entonces tengamos en cuenta eso recuerden que para el primer piso vamos a coger el área de la placa más el área de la cubierta y para el segundo piso solamente el área de la cubierta ¿ok? entonces bajo ese orden de ideas vamos a trabajar lo siguiente entonces vamos a decir oiga vamos a ubicarnos acá en esta en esta vamos a trabajar en el primer piso a la izquierda está el primer piso a la derecha está el segundo piso y vamos a calcular y vamos a calcular la longitud de los muros confinados entonces la fórmula dice dice más 30 que es el MO ¿cierto? por 93.19 que tengo de área total ¿sí? dividido en 120 que es el espesor del ladrillo ¿ok? perdón perdón un segundito se me olvidó se me olvidó utilizar esto 30 por 93.19 ¿cuánto da eso? ¿cuánto da eso? 23.30 profe da 23.30 sí señor oiga me olvidó usar el Excel era increíble sí profe le faltó dividir el igual primero igual oiga sí se me olvidó con más también se puede sino que tiene que poner paréntesis profe para dividir un segundito más paréntesis vamos a hacerlo vamos a hacerlo 19 dividido 120 vamos a ver pero profe póngalo igual ¿cuál es más o igual es lo mismo? más o igual es lo mismo sí ¿qué pasó con esa fórmula? ¿arquitecto no es 0.20? creo que los decimales los tienes como punto profe tienen que colocar en punto así así sí está estábamos bien 23.30 muy bien ¿listo? entonces esa misma esa misma fórmula la vamos a aplicar para el segundo piso para el sentido transversal ¿listo? ok para el sentido transversal vamos a vamos a trabajar la misma la misma fórmula entonces nos va a dar esto ¿listo? ok para el el segundo piso para el segundo piso ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a solamente vamos a coger el área del segundo piso por favor entonces el área del segundo piso ¿cuál es? 44. ¿qué? 44 punto 27 ¿cierto? ¿sí o no? ¿sí? 44.27 para el segundo piso para el primer piso 93.19 y para el segundo piso 44.27 que sería digamos que este es como el área de la cubierta no tanto el área de cubierta pongámosla acá para que para que no vayamos a confundir área de cubierta área de entrepiso ¿listo? ¿vale? área de entrepiso para que quede más caro ¿listo? ahí ya quedó mejor área de cubierta y área entrepiso ¿listo? entonces para el área entrepiso tenemos 48 y área de cubierta 44 entonces esto es lo mínimo que me está pidiendo a mí la norma tanto en primer piso como en segundo piso entonces ahora sí vamos a vamos a ver esto es de acuerdo a la fórmula acuérdense MO AP sobre T lo mismo acá MO AP sobre T acuerden que T es el espesor del ladrillo 44 es el área y 30 es MO que sale de la suba entonces acá acá vamos a colocar la longitud miren la longitud de los muros que yo tengo en el en el plano en primer piso que yo estoy proponiendo vamos a ver qué longitud tiene entonces la longitud del muro tipo 1 ¿qué longitud tiene? longitud del muro tipo 1 tomaron el dato 120 y .98 por 2 entonces acá tengo más 120 por 2 ¿cierto? ¿si o no? ¿si? 120 por 2 acuérdense y voy a decir que que eso va a ser igual a lo que yo tengo acá en el segundo piso vamos a poner de una vez en el segundo piso lo mismo el segundo es más .98 por 2 1.96 ¿cierto? ¿si o no? entonces me está dando hasta ahora por acá ¿ok? ¿listo? el muro tipo 3 el muro tipo 3 tiene 1.55 el 4 y el 5 3 23 ¿me recuerdan por favor? entonces más 1.55 por 2 ¿cierto? 3 3.23 ¿cierto? 3.23 por 2 y igual que el siguiente ¿cierto? que el muro tipo 5 más 3.23 por 2 ¿ok? el muro tipo 6 0.88 0.88 0.88 1.20 y 98 muy bien entonces 0.88 entonces acá más .88 por 2 muy bien el otro es el 7 ¿cuánto? de 1.20 1.20 1.20 por 2 muy bien y el último es ¿cuánto qué? 0.98 más .98 por 2 muy bien entonces en resumen yo tengo una longitud de muros transversales de 26.50 eso es lo que yo estoy lo que está proponiendo una cosa es lo exigido y que miramos una cosa es lo que exige la norma y otra cosa es lo que se propone con respecto a la distribución del plano ahora en el sentido longitudinal tenemos el muro tipo 9 ¿se acuerdan? el 9 que tiene una longitud de 9.79 tomen nota el 10.196 el 11.1 metro el 12.95 el 13.308 y el 14.979 entonces vamos a ver entonces nos vamos para el cuadrito el muro tipo 9 ¿qué dice? 9.79 9.79 muy bien muy bien espérate yo acá fórmulo esto para que una vez este es igual a esto bien entonces 9.79 bien el muro tipo 10 1.96 1.96 1.96 el muro tipo 11 1 1 metro bien el muro tipo 12 .95 .95 bien el muro tipo 13 3.08 3.08 3.08 y el muro 14 9.79 9.79 entonces en el sentido longitudinal estamos confinando 26.57 metros ¿listo? entonces vamos a ver qué nos está exigiendo la norma y qué estamos proponiendo nosotros entonces basados en eso estas son las áreas las áreas que yo tengo acá tengo en el sentido en el sentido transversal de primer piso me está pidiendo 23.30 y yo estoy cumpliendo con 26.50 o sea que este dato para que cumpla tiene que ser mayor que este ¿ok? igual o mayor así sea por un metro por un centímetro no importa pero es que acá dice longitud mínima entonces ahora en el otro sentido longitudinal 23.30 26.57 ahí yo con con más veras pues estoy cumpliendo aquí en el segundo piso en el segundo piso eh están pidiendo las longitudes de 1 a 8 de 1 a 8 ya ya se las enseño de 1 a 8 esas longitudes por ahí están pidiendo las longitudes de los muros de 1 al 8 esto es 1.20 por 2 esto es 0.98 por 2 esto es 1.55 por 2 esto es 3.43 3.23 por 2 igual que este este es 0.88 1.20 y 0.98 ¿ok? sino que son dobles entonces por eso eh están multiplicando por 2 listo la chica que está chateando ahí por el chat entonces si esto es lo que yo estoy proponiendo es mayor que lo que me está exigiendo la norma yo estoy cumpliendo con esa con esa fórmula ¿ok? con la fórmula de longitud mínima descrita en el título de numeral E364 esta es la fórmula que yo debo cumplir hasta ahora esta fórmula duró duró vigente hasta hasta el 2010 hasta el 2010 esa era la fórmula que todo el mundo teníamos que cumplir para eso entonces todo el mundo era feliz cumpliendo con esta fórmula entonces no había ningún problema eso era lo más de sabroso todos andaban muy chévere y con eso cuando realmente empezó el tema de la actualización de la norma del 2010 vieron que en Villavicencio y en muchas partes no se cumplía con la con la la simetría entonces decidieron sacar esta fórmula distribución simétrica de muros entonces esta fórmula hay que también cumplirla para que aprueben a un otro el proyecto con muros confinados entonces esta esta longitud que decía acá toda esta fórmula de longitud mínima por b sobre longitud mínima menos b mayúscula sobre 2 todo sobre b debe ser menor o igual que punto 15 si es mayor que esto si es o sea si es mayor que esto no cumple si es menor que esto cumple o sea que el resultado que me dé acá debe ser menor o igual de cuánto de punto 15 ¿listo? entonces vamos a hacer lo siguiente entonces acá acá es donde yo quiero que leen está claro lo de la primera fórmula de arriba por favor esa fórmula de acá hay alguien que tenga alguna pregunta con respecto a eso con respecto a esa tabla alguien tiene alguna inquietud con respecto a eso sí profe ese 1 96 ¿cómo fue que salió? ¿en sentido transversal? no, no ¿el del muro tipo 2? o el 8 sí señor no el muro tipo 2 ah el tipo 2 es punto 98 por 2 ya lo vamos a mirar en el plano el muro tipo 2 miren acá aquí aquí le puedo poner un favor punto 98 punto 98 por 2 miren acá la longitud y es doble ok cuénteme Alirio en el Excel voy a ir un momentico al Excel y si baja un poquitico por favor un poquito más listo ahí donde está ese 23,3 de donde sale puedo mirar la fórmula ese 23,30 sí ese ese 23,30 es la suma ese 23,30 es lo que me está siguiendo acá lo que me está dando acá la fórmula ¿sí? ok ok eso es lo que me está exigiendo a mí la norma en este momento ¿sí? ¿listo? y lo que está al lado el que dice ha propuesto es la suma de de las longitudes de lo que está en el plano o sea una cosa es la fórmula y otra cosa está en el plano ok y acá yo la comparo entonces aquí yo comparo la longitud dice acá en las áreas entonces dice exigido por la norma esto esto es lo que me exige a mí la norma y esto es lo que yo estoy proponiendo si lo que yo estoy proponiendo es mayor que lo que estoy exigiendo que lo que me exigen estoy cumpliendo ¿listo? propuesto exigido plano fórmula plano fórmula que usted le puede colocar acá fórmula y acá esos datos de donde salieron de los planos ok ¿listo? ¿estamos? entonces para que lo tenga en cuenta esto sale de los planos y esto sale de la fórmula por eso dice exigidos según la NSR10 propuesto entonces si esto es mayor que esto cumple si esto es menor que esto no cumple entonces automáticamente no la prueba así sea por 50 centímetros compañeros porque la norma es muy clara que dice que la longitud mínima debe ser esto ¿ok? ¿listo? entonces nos vamos para el planito y vamos a decir lo siguiente para poder interpretar esta fórmula vean esta formulita de acá esta distribución toda esta fórmula de acá pues tenemos que ver que todo esto que dice acá longitud de cada muro en metros en la dirección y la distancia perpendicular en metros de cada muro en la dirección y hasta el hasta el extremo del rectángulo menor que contiene el área de la cubierta o entrepiso longitud del lado en metros vean cuando hablo de ve mayúscula la longitud del lado en metros perpendicular a la dirección ir entonces vamos a hacer lo siguiente eso lo vamos a interpretar de la siguiente forma perdón lo vamos a interpretar de la siguiente forma vamos a pararnos acá en nuestro planito y para ese caso usted ingeniero ingeniera tiene que pararse en uno en una esquina en una esquina del proyecto entonces o se puede parar en este punto de referencia vean en esta esquina de acá y por eso le pone punto de referencia o se puede parar en la otra esquina si quiere en esta esquina ok como usted siempre me lleva a la contraria entonces se va a parar acá si pero como en este caso yo le estoy dando un ejemplo vamos a ubicarnos en este punto o sea con base en este punto de referencia vamos a ubicar todo lo que conlleva esa fórmula de la simetría ok estamos y ese punto de referencia va a ser igual en ambos planos listo vean mire en ambos planos va a ser el punto de referencia entonces acá que es lo que tengo que hacer tengo que hacer lo siguiente entonces me voy para la fórmula mire y abro la tabla de la tabla de de lo que me está diciendo distribución simétrica de de primer piso de muros y de segundo piso si entonces acá tengo una longitud vean longitud del muro en metros la longitud mínima esa longitud ya la tengo compañeros ya tengo la longitud si señor chicos ya tengo la longitud de estos muros del 1 al 8 si profe no fue los que acabamos de sacar exacto entonces estos datos que yo tengo acá en la primera columna vean acá yo lo voy a copiar lo voy a copiar en la tabla siguiente acá ok ya miren listo si o no estamos o no estamos si si profe si señor son los mismos o sea la misma longitud vean longitud del muro es la longitud mínima vean metros esto ya lo ya lo habíamos hecho como ya lo habíamos hecho pues yo lo copio ahí ya no necesito ya no necesito ahora estoy para estoy en el sentido transversal entonces en el sentido transversal entonces me voy a parar en el plano acá si quiero que que le pongamos mucha atención a esto donde dice distancia entre la línea de referencia o punto de referencia pongámosle pongámosle punto de referencia para que para que quede igual al ejercicio punto yo cada vez que hago esto punto de referencia si distancia entre el punto de referencia ese punto de referencia yo lo he definido ahí ok lo he definido en ese extremo puede estar ubicado en el otro extremo distancia punto de referencia y el eje del muro y el eje del muro entonces yo me voy a me voy a ir al planito y como estoy en el muro en el muro tipo 1 vea cuál es la distancia que hay de ese punto de referencia al eje entonces esas esas cotas yo las debo tener ahí vea mire esa distancia de acá hasta el eje de este muro vea mire el eje del muro cuál es el eje del muro quién me puede decir cuál es el eje del muro uno la línea de la mitad sería la distancia 0,125 la que está ahí la distancia es 0,125 o sea 0,125 y el eje corresponde al eje tipo A ok en el eje tipo A está el eje el muro 1 y está el muro qué 2 2 entonces esa distancia ojo esa distancia va a ser del punto de referencia al eje el muro correspondiente o sea en este caso el muro tipo 1 y el muro tipo 2 están en el eje A y la distancia del punto de referencia al eje A es 0,125 esa es esa es la distancia que yo voy a pasar acá en este plano entonces 0,125 ok o sea que de esa distancia el muro 3 van a ser como 3 metros o algo así o está acotado en el plano ya lo vamos a ver entonces vamos para el muro tipo 2 entonces es la misma distancia del muro tipo 1 0,125 ok listo ahora vamos para el muro tipo 3 entonces el muro tipo 3 vamos a ver cuál es la distancia entre este punto de referencia y el muro tipo 3 entonces el muro tipo 3 está acá en el eje E y la distancia es igual a cuánto entonces esta distancia no es la del eje no es la del eje 3 sino la distancia va a ser esta distancia que yo voy a sacar ahorita que va a ser desde este punto hasta este punto de acá pero esa distancia cuánto va a ser cuánto es la distancia nueva que saqué 2,99 2,99 muy bien entonces esa distancia es la distancia que hay desde el punto de referencia al eje por favor punto de referencia al eje todas van a ser desde el punto de referencia entonces la distancia es igual a 2,99 listo 2,99 ¿cuál es la distancia al muro 4? entonces la distancia al muro 4 va a ser cuál va a ser la distancia que hay desde el punto de referencia hasta el eje F muro 4 ¿cuál es la distancia? no se alcanza a ver esta distancia 4,136 4,135 ¿sí? esta distancia desde el eje F al punto de referencia 4. ¿qué? 13,5 ¿listo? 4.135 acá es la distancia desde el punto de referencia hasta el eje F y el eje F está cotado acá 4,135 ¿listo? entonces yo la voy a colocar acá 4,135 ¿listo? ¿ok? ¿cuál es la distancia al muro 5? entonces el muro 5 acuerden que estas cotas ustedes las deben tener en el plano estas cotas las deben tener en el plano estas distancias deben estar en el plano no deben hacerlas como yo le hice ahorita que la definen no esas deben estar en el plano ¿cuál es la distancia entre el punto de referencia al eje 5? al H entonces yo vengo por acá vengo por esta cota y digo que la cota es ¿cuánto? 5 ¿qué? la distancia del muro 5 5,785 ¿qué es la distancia que hay? desde el eje H hasta el punto de referencia hacia esta línea 5,785 entonces la voy a colocar acá 5,785 ah ya sé que fue lo que me pasó acá con este Excel que yo le cambié el que yo le cambié la la coma yo trabajara con la coma y el punto regional le cambié el punto por la coma y la coma por el decimal bueno sí listo entonces ¿está claro hasta ahí esas dimensiones por favor? sí sí pero señor ¿están claras esas dimensiones? o sea del punto de referencia a los ejes al eje del muro entonces la del muro tipo 6 vamos al plano al muro tipo 6 entonces el muro tipo 6 está acá mire mire dónde está el muro tipo 6 está en el eje J entonces yo me voy por acá J y bajo por acá por esta cota y digo que la cota es 7,44 vean sí 7,44 es la distancia a ese a ese entonces la distancia es 7,44 ¿ok? la del muro tipo 7 y 8 van a ser iguales vean la del muro 7 y 8 vean 7 y 8 está con la misma longitud con la mismo con el mismo eje 7 y 8 luego va a ser esta distancia desde el eje L al punto de referencia que es igual ¿a cuánto? a 9, ¿qué? 9,66 ¿listo? entonces esa distancia es la que yo coloco acá 9,66 y 9,66 que es la misma para ambos muros entonces aquí ya tenemos la longitud que sacamos en la tabla anterior ¿ok? ¿sí? ¿todo está claro ahí? la longitud tenemos la distancia del punto de referencia a los ejes del muro a los ejes de cada muro si hay un eje con dos muros pues será la misma distancia si hay un eje con tres muros será la tres distancias iguales porque no es al eje acá se nota que el eje el muro uno y dos están en el mismo eje el muro tres está en una distancia el muro cuatro en otra distancia el cinco en otra distancia el seis y este siete y ocho están en el mismo eje porque tienen la misma distancia ahora vamos a colocar por favor pongan atención a esto la longitud del lado B la longitud del lado B que me está pidiendo la norma B ah bueno esta longitud del muro del muro esa multiplicación es esta esto es la multiplicación de estos dos ¿sí? de la longitud del muro por B por una distancia ¿cierto? por esta distancia esto por esto me da esto y acá me está sumando LM por B LM por B me está dando esta distancia pero ahí le está dando la mayúscula sí, sí, sí sí, correcto pero ahora vamos a colocar la longitud del lado B sí, longitud del lado B ah correcto sí, tiene esto es longitud por B ¿cierto? ¿no? esto es longitud por por B minúscula B minúscula sí señor tiene toda la razón ok B luego esto es L por B muy bien listo perfecto entonces esto es igual a esto ok perfecto listo entonces ahora sí ahora sí tenemos la longitud por la distancia esta longitud del lado B para el sentido el sentido transversal va a ser la distancia que hay desde este punto de referencia a la distancia del eje del máximo eje que yo tengo hacia el sentido de arriba ¿cuál es la distancia? la distancia del eje va a ser de acá hasta el máximo eje que yo tengo acá ¿cuál es? no se alcanza a ver 9,66 profe 9,66 o sea vuelvo y repito para esa longitud del lado B mayúscula va a ser del punto de referencia al eje de la mayor longitud que tenga yo acá entonces ¿cuál es la distancia? 9,66 que yo tenía acá ¿listo? para ese sentido transversal entonces yo voy a colocar ese 9,66 y lo voy a poner acá ¿listo? va a ser igual a esto entonces estas longitudes van a ser iguales en el sentido en el segundo piso porque acuerden que esto es igual y esto va a ser igual que esto ¿ok? 9,66 casi que esto esto se vuelve igual o sea con calcular esto pues obviamente nos va a arrojar esto vamos a hacer lo mismo para el segundo piso entonces esas longitudes ya las tengo por acá esas longitudes que ya habíamos hallado las tenemos acá ¿cierto? la longitud es estas mismas ¿listo? y ahora sí la distancia vamos con la distancia del eje del punto de referencia al eje entonces acá ya es diferente acá ya es diferente ¿por qué? porque estamos hablando del punto de referencia al eje del muro tipo 9 ¿cuál es la distancia? entonces acá está este eje que es el eje 1 ¿la distancia es cuál? ¿cuál es la distancia de este punto? al eje 0,075 0,075 muy bien ahora al eje al eje del muro 10 va a ser cuál 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 la distancia del eje 11 va a ser del punto de referencia al eje 5 acá 3,015 lo que pasa es que debo retirarme porque tengo pues también compromisos en el trabajo entonces pues solo puedo estar hasta acá la clase bueno ok listo bueno la distancia desde el punto de referencia al eje al eje 5 va a ser 3,015 y por último al eje 7 va a ser igual de este punto de referencia acá 4,025 entonces tenemos .075 1,025 3,015 y 4,025 a la final el B va a ser igual a 4,025 porque va a ser la distancia de acá hasta el eje máximo que yo tengo en el rectángulo listo entonces vamos a empezar distancia del muro tipo 9 0,025 cierto ok distancia que yo tengo al muro tipo 10 .9 no es 0,075 no al 9 era .075 que era este eje 9 el muro 9 ahora el muro 10 está acá el muro 10 está acá esta distancia es cuánto 1,12 es qué 1,125 cierto yo tengo acá 1,125 al eje tipo el del muro 9 es 0,075 0,075 ah 0,075 muy bien están pendientes bien arquitecto esos muros transversales estos son longitudinales vean cierto estamos en los longitudinales hacia lo largo cierto pensé que lo largo era lo del fondo el largo esa vertical y transversales los que están en el sentido horizontal y eso es lo que estamos midiendo ok esa es la que estamos midiendo en ese en ese sentido vuelvo al plano del punto de referencia al eje de este de este muro ahí se lo marco ok ya entendí a este eje vean al tipo 10 ahora del 11 de este punto a este eje cuánto hay al eje 11 3,15 3,15 y el siguiente es ah bueno en ese 11 hay otro muro cierto el 11 está el 12 y el 13 vean ojo que en el 11 está el 12 y el 13 si vean sobre este mismo eje sobre este mismo eje hay varios muros vean si vean está el 11 12 y 13 con la misma distancia 11 12 y 13 con 3,15 11 12 y 13 con la misma distancia entonces 3,15 3,15 y 3,15 ahora si el muro tipo 14 la distancia cuál es del tipo 14 que es el último este muro este último muro entonces la distancia acá es 4,925 4,925 que es la distancia entre el punto de referencia y el eje del muro 4,925 que va a ser la misma distancia de B ¿se acuerdan? la distancia que sacamos en el otro es 4,925 esta distancia y esa va a ser la misma distancia de acá 4,925 entonces vamos a copiar este dato este dato yo lo copio acá en el otro lado y copio este dato lo copio listo entonces ahora si ahora si que está pasando con esta fórmula ¿si? que está pasando con esta fórmula longitud mínima por B es este dato esta es la longitud mínima por B ¿si? sobre longitud mínima esta es la longitud mínima ahí ya la pongo longitud mínima por B es este dato longitud mínima es esta B sería este otro este otro dato voy a poner en azul ahí tengo tres datos longitud mínima por B este dato longitud mínima este dato y B este dato con eso solucionemos la fórmula entonces planteele ahí ¿cuánto le está dando? entonces yo ¿qué es lo que he hecho acá? yo lo que he hecho acá es lo siguiente he he convertido primero esto y he sacado dos datos dos diferencias y la y a la diferencia la la he restado la he dividido por B que es 9,66 este 9,04 es la diferencia entre estos dos si usted mira la fórmula la diferencia de estos dos es esto y esto dividido esto me va a dar esto ¿cierto? ¿usted la tiene formulada ahí? sí señor vuelvo y repito longitud mínima por B 129,11 sobre longitud mínima 26,50 eso me da 487 ahora B B mayúscula de 9,66 sobre 2 me da 483 y como esta es la resta de los dos entonces la resta me da una diferencia de 0,04 que lo voy a dividir por B que es 9,66 y me va a dar 0,04 que debe ser menor o igual de 0,15 ¿ok? entonces si esto es esto le da negativo pongan atención a esto si esto le da negativo pues siguen cumpliendo le puede dar negativo entonces esto le da negativo no importa lo importante es que no sea mayor que esto ¿ok? ¿listo? ¿sí? ¿está claro esto de acá? ¿están claro esto de acá? ¿esto de la fórmula? ¿están claro esto de acá? sí, profesor ¿están claro esto de acá? de de este punto de referencia a las distancias a las distancias entre ejes estas distancias deben estar acotadas en el plano por favor por eso este plano este plano es diferente al arquitectónico este plano estos planos son diferentes al arquitectónico porque acá me está diciendo tipo de muros y longitud de muros tipo de muro y longitud de muros ok y las distancias entre el punto de referencia al eje, distancia entre el punto de referencia y el eje y distancia entre el punto de referencia y el eje ok profe una pregunta hay donde se dividen en dos en el excel ese dos es porque es de dos pisos o es una o es una constante siempre se divide en dos en donde, en donde, en donde la fórmula, la fórmula dice el dos ahí abajo en primer piso sentido transversal donde están todos los datos abajo, ese dos ahí está la fórmula, el b mayúscula sobre ah, en la fórmula ok ah, sí, esa es la fórmula b sobre dos o sea, este ¿sí? b sobre dos por la fórmula sí, señora señora ¿listo? longitud mínima por b es este sobre longitud mínima es este que me da esto ahora, menos bueno b sobre dos b mayúscula sobre dos me da esto la diferencia me da esto y todo esto lo divido por el b que me da esto ok es como una formulita ahí como decir ahora, usted la puede usted la puede formular completa si quiere ya no hay ningún problema puede formularla igual todo esto está dividiendo sobre b para que le dé este valor ok ¿listo? ¿está claro hasta ahí? ¿hay alguna pregunta? ¿y Jesús Mercén nos puede compartir ese tema? sí si quieren si quieren los comparten no hay ningún problema gracias pero entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a enviarles ¿cuántos grupos tenemos Juliana de esa de esa asignatura? son siete grupos profe creo ¿sí? bueno voy a enviarles una preguntita de la placa y los vanos no lo digo no, eso no ese sí no tiene ningún problema ese no tiene si quieren lo miramos pero si quieren lo miramos entonces digamos que podemos mirar en el plano en el plano podemos mirar lo siguiente primero miremos digamos esta fachada mire esta fachada ¿sí ven la fachada? sí señor la fachada principal y la fachada posterior entonces en esta fachada principal usted encuentra que hay unas ventanas B2 B3 B2 B1 ¿cierto? o sea hay unos vanos unos vanos con respecto a todo el área de la fachada vean todo el área de la fachada es 6 por 6 por 6,90 un ejemplo ¿sí? entonces vamos a saber si toda esta área con respecto a los vanos cumple con el 35% de los vanos entonces acá acá decimos lo siguiente la puerta tipo B1 tiene 1,60 por 2,10 da un área de 3,36 la B2 tiene 1,05 por 1,20 1,26 el total de vanos del primer piso son 4,62 más el total de vanos del segundo piso da 7,80 7,80 que es el ancho de la el ancho de la de la fachada de 5 por 5,95 me da 29,75 si yo divido esto sobre esto me va a dar 26% lo exigido lo máximo exigido es el 35 quiere decir que yo yo estoy proponiendo hasta ahora el 26% lo estoy cumpliendo ¿ok? ¿sí? ¿sí me entienden? o sea no debo no debo superar el 35% de las aberturas del área total eso es lo que me pide la norma ¿sí? entonces yo tomo el área de la fachada ¿esos dos esos plazos los podemos ocultar cuando le enviamos el archivo? sí pues eso lo pueden ocultar no hay problema o sea se lo dejo como informativo pero igual es es un cuadro que también hay que pasar de acuerdo al área de las ventanas y al área de las puertas ¿ok? de cada piso piso 1 piso 2 total de vanos de dos pisos tanto contra esto me va a dar me va a dar la diferencia se va a dividir 780 en 780 dividido 2975 y eso le da el 26% si usted agranda las ventanas y supera el 35% no cumple ¿sí? ¿ok? entonces por eso tenemos que tener las aberturas más pequeñas que lo que lo convencional o sea digamos que uno podría agrandar un poquito esas ventanitas de un metro por 1,20 podría agrandarlas de un 1,40 y bueno sin embargo venga le vamos a poner acá 1,40 1,40 y estas ventanitas de 1,20 a ver qué pasa 1,20 ¿ves? aquí ya estamos en el 28% ¿sí? ¿sí? ¿sí me entiende? sin embargo tenemos una augura porque máximo este es el 35% de aberturas de bajas eso es lo que me pide la norma ¿ok? y la placa la placa dice que que debe cumplir con el punto 18,5 o sea la luz sobre 18,5 es de punto 16 según la norma y yo estoy colocando una placa de 30 ¿dónde está la placa de 30? la placa de 30 está acá en los planos esa plaquita vean miren acá una plaquita de 30 centímetros vean ¿cómo es esa placa de 30 centímetros? vean esa placa de 30 centímetros entonces vamos a ver un detalle un detalle de la placa por acá está este detalle de la placa vean acá está vean ¿sí? ese es el detalle de la plaquita vean que es de 30 centímetros de ancha de altura ¿sí? ¿sí? hasta entonces entonces esta es la placa de entrepiso conformada por estos bloques de escoria ¿sí? apoyada sobre unas viguetas que cumple con 30 centímetros de altura como la norma me dice que debo cumplir 16 centímetros pues sí y tengo 30 es apenas ¿sí o no? lo que no podría era ser una platita de 14 de 12 ¿listo? ¿ok? listo Argy gracias bueno entonces compañeros les voy a enviar Juliana les voy a enviar con Juliana voy a enviar cuatro proyectos cuatro proyectos cuatro planitos para que ustedes hagan el mismo ejercicio que hicimos nosotros ahorita y me lo envíen a a la plataforma ¿cuándo me lo tienen que enviar? hoy aquí estamos a 18 profe a 18 ¿nosotros mañana tenemos ya exposiciones? sí señor mañana empieza eso mañana empieza entonces yo creo que por ahí el sábado me pueden enviar eso en grupo pero es que no tengo no tengo eso sí tengo que hacerlo en grupo este tallercito de la norma semorecente se llama taller NSR10 título E es hacer esto mismo que hicimos hoy pero en grupo y me lo envían a la plataforma dígame ¿lo subimos todos? sí sí subámoslo todos para que todos participen en la plataforma ¿listo? ok bueno profe sí señor entonces yo les voy a enviar cuatro proyectos y profe dígame profe no quedaría mejor que nos diera plazo hasta el domingo bueno el domingo listo el domingo gracias gracias para que lo hagan el domingo por la mañana bueno eso es entonces por favor ojo con esto voy a enviarles cuatro proyectos pero cuatro proyectos para siete grupos Valeria Juliana por favor me los distribuya ¿listo? ok puede que se repita en algún grupo no importa señor o sea que toca hacer de los cuatro planos que va a mandar toca hacer los cuatro como tal uno 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 el que le asignen es el que toca hacer un solo plano y todos van a ser muy parecidos al que vimos ahorita ok van a ser muy parecidos al que ahora si está al punto de referencia al otro lado pues no se preocupe hermano si ya sabe el concepto ¿listo? ok este video lo voy a lo voy a que lo voy a enviar ahorita a la plataforma como reposición de clase ¿listo? ¿vale? para que tengan la guía ¿listo? muchísimas gracias arquitecto entonces Juliana estés pendiente por favor para que me ayudes ahí con los grupos voy a enviar cuatro proyectos cuatro proyectos por favor para para los siete para los siete grupos señor usted me envía los cuatro proyectos y yo le coloco a los grupos este plano este otro plano y así o usted me envía de una vez los grupos con qué plano pues yo le puedo enviar si quiere si quiere le envío el número este proyecto para tal grupo si quieres más bien con eso ah bueno profe si como quiera yo los coloco como quiera porque Juliana nos da el más difícil todos son iguales o sea a mí en esos todos son normalitos porque en ese sistema no hay casas de 500 metros cuadrados ni todas son como de 6 por 12 7 por 15 6 por 12 6 por 13 si me entiendes todos son muy parecidos ¿ok? ¿listo? sino que son diferentes pero no tengo 8 proyectos para hacerles a cada grupo un proyecto y si no no me alcanza ¿listo? ¿vale? listos les deseo un feliz día un abrazo y nos vemos mañana entonces en las disposiciones señor gracias igualmente bueno arquitecto gracias señor buen día chau 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 gracias gracias hasta luego bueno ok muchas gracias chau